Y ahora quiero yo, porque me toca, en este tiempo de luma y blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Y a su lado, mi aburro, de la alarma. ¡Argentino, argentino, argentino, argentino! Papas y caballeros, con la alegría que caracteriza un pueblo futbolero que hoy, luego de tanto sufrimiento, logra una victoria, le decimos buenas noches. Esto es hoy, 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 el programa de televisión que se sabe mover como pez en el árbol. Un día especial. Bueno, este, estimados amigas en el panel, Inés Ternic, de Rojo, salió ese primero. Ay, muchas gracias. Finalmente dicen que no es el perro, sino el mundial, el mejor amigo del hombre. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Sí, pero que no suframos tanto, ¿no? La próxima vez podemos parar de sufrir un poquito. ¿Y el fútbol, siguiendo algún equipo, sabe que el fútbol también es sufrimiento? ¿O no, Juan Pablo Bertazán? Totalmente, totalmente. Esa es la reminiscencia de Italia 90 que está empezando. El señor Andrés Kirch, ¿te hay alguna reflexión al respecto del día de hoy? Gracias. Sí, nosotros volvemos a ganar gracias a la cábala de Irina y mía, que en realidad no es cábala, sino cabalá en nuestro caso. Bien, Ariel Holland y Oscar Manzón están con nosotros. Ariel DT, impeparador físico. Oscar, un psicólogo de futbolistas, trabajaste en Boca, tenés mucha experiencia en esto. Y Javier Vicente, como siempre, amigo de la cábala. Buena, Pablo. Tengo un piero que molesta, pero ensame. Lo bueno de estos pieros es que son movernos. Muy bien, muy bien, muy bien. No voy a tocar hoy porque hay mucho para hablar, pero en atendido por sus propios dueños, acá estamos. Yo creo que más que psicología de futbolistas, preferiría preguntarte por la psicología del hincha en este momento. Vos, como hombre que entiende un poco dónde están esos resortes de la cabeza, de la angustia, del deseo, de esa ansiedad que a veces parece difícil de controlar un poco, ¿qué le decimos a la gente que está al borde del infarto? Mirá, a mí me costó volver al consultorio hoy. Yo no sé cómo hice para seguir atendiendo. Yo, por supuesto, paré para mediar el partido, después tenía que volver al consultorio y no quería, no podía volver al consultorio. Las barras los pacientes, cuando vuelven, más allá de sus cuestiones neuróticas, digamos de algún modo, habrá otras patologías. ¿Pueden hablar otra cosa o se filtra también ahí el mundial? No, es imposible porque, digamos, de alguna manera el mundial nos atraviesa a todos. Y el paciente viene y habla, o sea, habla lo que se le ocurre en el momento, ¿no es cierto?, si está en un analista. Y casi fue excluyente. O sea, todos los pacientes que vinieron, mujeres incluidas, hicieron algún comentario. Me imagino que los que estaban hablando de su pareja dirían, mirá, si esto fuera un partido, la metáfora futbolera metiéndose. Pero yendo ahora, y le pregunto a los dos, alargue, ¿es cierto que juega a nuestro favor pensar que Brasil, que Alemania, que Holanda, que Bélgica en el día de hoy, que es nuestro próximo rival, estarán en situaciones análogas, o sea, un desgaste físico, digamos, descomunal? ¿Es tan descomunal? ¿Son atletas que están entrenados para estas circunstancias? ¿Cuánto suma el cansancio? Queremos saber cómo se recupera un atleta en estas condiciones. Sí, mirá, evidentemente es un esfuerzo muy grande. La temperatura también es un extra que tiene este torneo sobre el físico de cada uno de los futbolistas. Están preparados, obviamente, pero bueno, hay muchos métodos regenerativos que se utilizan para tratar de que el sábado llegue lo mejor posible. En principio casi sumergidos en hielo, me lo imagino. Sí, el contraste es uno de los métodos. Y bueno, los masajistas que trabajan a full también. Tienen alguna medicación, algún relajante y bueno, y a jugar. Mientras tanto, creo que una buena manera de relajar, dicen que avanza las fieras, es la música. ¿Puedo poner un poco de música que hay en el piso? ¿Sí? El antídoto contra tanto Pitbull y Jennifer López, nada personal, pero en Brasil hay otra música. Este tipo se llama Tim Maia, lo vengo diciendo casi como una especie de evangelista. Es brasileño, es el tío de Ed Mota, esto lo grabó en 1975, porque en Brasil también se hace muy buen funk. Escucha, Javier Vicente, hablemos de fútbol, de que tiene el equipo y ya lo que le juego, todos los que quieran participar. Somos muchos en la mesa. Nadie más apropiado que Ariel Holland, que es un tipo que sabe mucho. Y eso que él viene de otro deporte, porque él viene del hockey, pero le agregó cosas al fútbol que tal vez no... Pero más allá del aspecto psicológico, que tengo muchas preguntas, tenemos muchas preguntas para hacerle, y del aspecto físico. Te quiero preguntar por cómo viste al equipo, por qué te parece que nos costó tanto. Pero también podemos decir que Brasil pensábamos todos que le ganaba caminando a México, a Chile, perdón, y fue a penales y casi lo pierde. Pero más allá de las comparaciones. Y vos fíjate que en general en estos octavos de final los partidos han sido muy parejos, muy competitivos, a pesar de lo cual se dio una circunstancia única por primera vez en el Mundial. ¿Cuál es? Los ocho equipos que consiguieron el primer lugar en la fase de grupos, finalmente clasificaron a cuartos de final. Permítame a todos, acá estoy, allá, ¿dónde quieres que esté? Acá, sí, qué lindo. Finalmente la Argentina llega a cuartos de final. Es cierto que es la tercera vez consecutiva que lleguemos al cuarto partido, ojalá, mejor dicho, al quinto, que del quinto venga el sexto. A ver qué les cuenta el informe. ¿Por qué hay que sufrir tanto? ¿Por qué? ¿Por qué sufrir tanto? El gol de Di María era el minuto 117 de juego, ¿no? Me parece que un poquito de sufrimiento y un poquito de alivio, más que alegría, quizá por haber pasado, obviamente, los primeros instantes de alegría y ahora alivio y pensar en lo que viene. Me parece que el gesto que refleja este partido es este. Basta, digo, 117 minutos para que Argentina le pudiera convertir un gol a Suiza. Sufrimos hasta el último minuto. ¡Ay, se puede! Estamos sufriendo, sufriendo. Y en esta etapa, un poquito, siempre hay que sufrir. Así que, bueno, preguntarte si con el culo que tuvimos en el final, con la pelota en el palo, es el culo del campeón. Paso, la última, esa la paso. Aplaudo los intentos de Di María, aún no encontrando el éxito. Un partido dramático. Los brasileros estaban re felices festejando. Sí, sí. ¿Cómo quedaron los brasileritos, eh? Esta gente no tiene freno para esta alegría impresionante. Ha ganado Argentina, está entre los ocho mejores del Mundial, sufriendo, como decían los compañeros, pero le ganó sobre la hora a Suiza. Así se vive el triunfo argentino. Así se vive el paso de la selección argentina a los cuartos de final. Hay que tener en cuenta cómo le ha costado a Alemania, cómo le costó a Francia, cómo le costó a Brasil. Bueno, entonces han pasado, aún los candidatos. Colombia tampoco la tuvo fácil con Uruguay. O sea, en esta instancia se pasa, y aunque sea medio a cero, hay que pasar. Un partido complicado, sí, pero Argentina va a ser el campeón. Este es el tercer Mundial de manera consecutiva que Argentina accede a los cuartos de final. Esperemos que, a diferencia de los últimos dos, Argentina supere la instancia de cuartos de final, que es justamente el lugar donde detuvo su sueño en los últimos dos Mundiales. El sueño nuestro es trabajar para el próximo partido y tratar de pasar a la ronda semifinal. No miramos más allá de eso. No podemos cometer ese error de tratar de dar dos pasos cuando tenemos que dar uno. En un momento la transmisión oficial nos quiso mufar, nos puso a Pelé en imagen. Sí. Pero no, nos mufó hasta el minuto 117. La Argentina tiene que festejar después de sufrir, pero también, chicos, tiene que mejorar y mucho. Y es cierto, ¿no? Quienes miraban fútbol durante el año, pero ahí estamos acostumbrados al sufrimiento. Mucha gente se suma, un poco paracaidísticamente. Y se genera más ansiedad de la habitual y muchos piden renuncia durante el partido. Que las críticas a veces son un tanto exacerbadas. ¿Cómo repercute eso si es que llega de algún modo al jugador? ¿Y cómo está pensando? Ya hay diferencias en términos, digamos, de la estimulación, del enchufe que tienen los jugadores, de la fase de grupos a esto y lo que sigue. Porque me gusta esta idea. Muchos tenemos en la vida momentos en los que, dependiendo de ese resultado, o seguimos o nos volvemos a casa. Un examen, una cita amorosa. Digo, es un poco atodonada esto. Es un poco atodonada. Ahora, lo ideal en un grupo de estas características, que está sometido a tanta presión, o sea, tantas miradas, esperando que uno responda con motricidad fina, con precisión, que es muy difícil, ¿no es cierto? Lo único es la cohesión del grupo. O sea, para resistir esa presión, el grupo tiene que estar fuerte y eso es lo que se tiene que garantizar. Por eso es tan importante que el grupo esté bien. Espalda con espalda. Exactamente. Es la única forma de soportar una presión tan grande. Por supuesto que también están los atributos fotolísticos. Si vos seguís ganando, seguís ganando, venís a fuerza de resultado. Pero lo que resiste esa presión es el grupo. ¿Y en este caso, el grupo, cómo lo ves? En este caso particular. Siempre lo he visto bien. Me parece que se lo ha visto mal desde otras miradas, pero yo nunca he visto ningún síntoma que realmente aparezca como grupo que está mal. Ni siquiera cuando decían que Messi había contradicho a Sabela, ni con el agua de la Messi. Me parecieron cuestiones. En esta instancia, cualquier cosa que se diga genera opiniones polarizadas. El hecho de que sea un equipo tan dependiente de una figura como Messi, que su individualidad pese tanto, ¿no hace que todo el armado dependa de él y que cuando él no está el grupo pueda decaer? ¿Como un líder que es positivo y puede ser una ausencia también? Para mí no es un líder, pero al margen de eso, yo creo que no está mal eso. Es una realidad. Es decir, tenemos un mejor jugador del mundo. Y que Argentina se apoye en eso no es ningún pecado. Obviamente, yo creo que hay valores suficientes como para que si ese jugador, por alguna razón, pudiera no estar en algunos minutos, el equipo también tiene como para superarlo. Yo confío mucho en el estilo de conducción que tiene el técnico, que es bastante desacartonado, bastante tranquilo. Recibe preguntas muy fuertes y responde con mucha tranquilidad. Es decir, me parece que es un buen conductor del grupo. Recién decía algo, Oscar, interesante, que Messi quizá no es un líder, según lo que entiende él. Se veía en el momento en el que entraban de vuelta al segundo tiempo los jugadores. Las indicaciones las daban Mascherano y Zabaleta. Messi habla dentro de la cancha, estaba en otra cosa, hasta incluso recibió algunas indicaciones de Mascherano. Les quería preguntar a Javier y Ariel, vamos a centrarnos en lo positivo, ¿no? ¿Qué vimos de bueno en esta selección? ¿Qué nos puede ilusionar de este equipo? Yo creo que principalmente las individualidades, ¿no? Sobre todo que hoy anduvo muy bien Di María, acompañó bien a Messi. Y Messi, que es capaz de hacer una jugada como la que hizo al minuto y en el momento del partido en que lo hizo. Y lo que le sigue faltando a este equipo, me parece a mí, es juego de conjunto. Sigue siendo un gran problema en este equipo el juego de conjunto. No me permito decirle, para poner pausa, porque hay una información de último momento, que estamos todos esperando ese gran partido de la Argentina. Qué bueno que lo podemos hacer después de ganar cuatro partidos. 9 de la noche, 13 minutos, comunicado del Ministerio de Economía. Los fondos buitres no quieren negociar. En el día de ayer, Argentina, y estoy leyendo un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, decía en el día de ayer, Argentina comunicó oficialmente su decisión de concurrir a la reunión convocada por el Special Master, mediador, vale decir, designado por el juez Griesa, el señor Daniel Pollack, como clara expresión de su voluntad de negociar de buena fe. No obstante, en un escrito presentado en el día de hoy ante el juzgado del juez Griesa, los fondos buitres solicitaron expresamente que los fondos depositados por Argentina, en pago a los bonistas de la reestructuración soberana de deuda 2005 y 2010, no lleguen a manos de sus legítimos dueños, es decir, los tenedores de bonos. Por su parte, el Banco de Nueva York, quien ha recibido la totalidad del pago en tiempo y forma, se opuso a la propuesta de los fondos buitres ante los reclamos realizados por numerosos bonistas, ya que los fondos les pertenecen. Así y todo, el Bank of New York sigue incumpliendo su obligación al no haber dejado cobrarla a la totalidad de los bonistas. Esto demuestra que los fondos buitres no quieren arribar a una solución justa, equitativa y legal que contemple los intereses del 100% de los acreedores. Pese a ellos, Argentina concurrirá el día 7 de julio a la reunión propuesta por el mediador, el señor Daniel Pollack. Este es el comunicado, entonces, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Los fondos buitres sería este el título. No quieren negociar. Por eso, esa pequeña pausa, decimos que hay dos mundiales, el de fútbol que se juega en Brasil y este en el que la Argentina, pero en este caso acompañada ya no por alguno, como para una nación allí, perdida por el mundo, y no solamente todos están apoyando a la Argentina porque quieren a la Argentina, sino por, y después esto me parece que lo echaremos en otro momento, esto excede a las posiciones más maniqueas de oficialismo, oposición, o kirchnerismo, anti-kirchnerismo. Acá hay otra cosa en juego, y ojalá, bueno, está sucediendo como hoy, en el suplementario, ya minutos del final logramos el triunfo, quien te dice, esto es algo similar. Claro, hay algo mucho más grande en juego que una Copa del Mundo, y vale si la Copa del Mundo es importante. Pero continúo con el fútbol, hablábamos y cerrabas vos, Javier, al respecto de este equipo, cuyas líneas parecen un poco partidas, a veces hay una posición de balón, es puede ser que haya mucha posición de balón inofensiva, aunque es un síntoma de paciencia. Sí, básicamente, yo creo, y no sé si va a compartir conmigo, Ariel Jolán, pero me da la sensación de que estamos viendo un mundial donde en general lo que se está viendo es mucha dinámica, mucho ida y vuelta, en general los equipos juegan con dos líneas, con dos líneas que abarcan bien el campo de juego, ¿no es cierto?, defienden y atacan en ese sentido, y Argentina en ese sentido es el equipo más estático, es el equipo que más juega con los jugadores en su posición, ¿no? Yo coincido con Javier que a mí me parece que Argentina tiene que tratar de mejorar en el juego colectivo, porque me parece que estamos, a pesar de que los tenemos, como bien decían ustedes, las individualidades y sobre todo el mejor jugador del mundo, debemos mejorar en la elaboración del juego y sobre todo en el centro del campo. Ahora creo que lo que la Argentina hoy hizo bien es, cuando se plantó en campo rival, estar con las líneas cortas y hubo mucha más agresividad sobre las pérdidas en el campo rival, sobre el equipo contrario que en los partidos anteriores, yo creo que hemos sido muy poco contragolpeados para como estaba planteado el partido. Juan, después del partido, si pudieron ver el encuentro entre Bélgica y Estados Unidos, ahora supuestamente vamos a enfrentar a una selección que nos va a venir a atacar, por primera vez van a aparecer supuestamente los espacios, algunos de esos espacios que aparecieron contra Nigeria, ¿cómo imaginan ese partido? A mí no me sorprendió la actuación de Suiza, yo hice dos de los tres partidos de Suiza en la fase de grupos, en las transmisiones de fútbol para todos, y se lo veía como un equipo ordenado, muy disciplinado, que tenía buen estado físico. Me parece que Bélgica es un equipo más anárquico, pero más talentoso, con lo cual también va a exigir mucho a nuestra defensa y a nuestro arquero que muestran ciertas dudas. Así que va a ser un partido interesante. Oscar, en el segundo tiempo hoy escuchamos a 30.000 tipos cantando en contra de Argentina con el famoso Ole. ¿Cómo resiste la selección psicológicamente esto que nos está pasando en Brasil, justamente? Bueno, estos jugadores seguramente están muy experimentados para esta cuestión. Y sabés que algunos jugadores, inclusive los estimula. Es decir, determinado tipo de personalidad, el grito en contra sirve como estímulo, le aumenta la concentración, la agresividad, y algunos pocos, digamos, se podrían inhibir. No es el caso de un jugador de este nivel. Hay mucha fantasía en torno a cómo es el trabajo de un psicólogo, porque hay mucha película. En tu experiencia has estado en Boca y en otros espacios, al margen del consultorio, de la clínica. Pero en concreto, ven videos, se les da charlas, los agarren y le dan sopapos, despertate. Bueno, se trabaja mucho a nivel diagnóstico grupal y diagnóstico individual. ¿No es cierto? O sea, tenés que trabajar con el grupo de una manera e individual. ¿Hay un mano a mano con todos? ¿Todos se prestan a esto? ¿Alguien puede decir que no? No, no. Todos pueden decir que no. Hay un mano a mano que tiene que ver con cuándo el jugador quiere consultar. Y hay un mano a mano diagnóstico en donde sí, las pruebas diagnósticas se le hacen a todos. Uno se reúne con el grupo, charla con el grupo. Depende mucho de la dinámica que tenga el técnico. Uno pone al técnico a disposición las herramientas que uno tiene, el técnico elige cuáles de esas herramientas son útiles para ese grupo. Pero no nos olvidemos que es conveniente incluso que haya una sola conducción en el grupo que tiene que ser la del técnico y que uno ponga a disposición del técnico los elementos que tiene. Es decir, cuándo un jugador va a bajar en su concentración debido a las características que tiene, cuáles son los estímulos buenos, cómo es la comunicación del grupo. Es decir, pero lo que así hay que aclarar es que esto no es clínica. Es decir, no hay una patología en donde el paciente viene, le pide a uno. Esto es tomar los conocimientos que uno tiene de sujeto, ¿no es cierto? Y aplicarlos a esa escena de la alta competencia. Todo lo demás, digamos, pertenece a otro campo. Seguro, seguro. El cuadro pertenece a otro campo, la relación pertenece a otro campo. Si no es psicoanálisis aplicado, como quien se puede, bueno, hacer una terapia más o menos tradicional. No se podría, no se podría hacer. Tenemos una vía de comunicación. Nosotros estoy allá, ¿querés que esté acá? Ahí, mirá. Triple H 23, críticas, halagos, sugerencias, mucho aliento, por supuesto, para este equipo. Acá tengo una ruleta de tecnología traída de Viena, diseñada por Freud. Vamos a detenernos. Uno, dos, tres. Di María, mirá. El ángel de la selección. Lo mismo festejar haciendo el Corazocito, imagino yo que tendrá esto que ver con su realidad familiar. Sí, me imagino que sí. Y la verdad que... Pero fue el crack del equipo. Tanto intentar y uno valora, ¿no? El intento que uno decía nuestro compañero jugando paso, ¿no? Que uno valora los intentos. Es cierto que si hubiera sido... ¿Cómo era ese juego que jugamos en la primaria? ¿El quemado era? Sí. Si hubiera sido el quemado, hoy Di María ganaba. La cantidad de pelotazos que estrelló contra piernas y espaldas de rivales, pero bueno, le tocó hacer el gol. Sí, además hoy fue el crack del equipo. Hoy se tiró por izquierda, por derecha, intentó siempre, gambetió, fue para adelante, corrió hasta el último minuto. Y pareció llegar con físico hasta el final. Digo, lo buscó, uno recuerda ese lateral que va a buscar sobre, bueno, una de las bandas, ya sobre el final, corriendo, no quería llegar a los penales, Di María. Sí, no, no. La verdad es un jugador que está acostumbrado a ese despliegue. Ya lo demostró el Real de Madrid en muchos partidos y con distintos sistemas de juego, ¿no? En repliegue y contragolpe, con el arco lejos de su campo y la verdad que es un jugador bárbaro. Pensaba, Javier, en esto que decías acerca de que clasificaron todos los primeros de cada grupo, ¿no? A su vez era la casualidad que a todos les costó y mucho. Sí, tal vez al que menos les costó fue a Francia. Sí, o a Colombia que le ganó. Sí, que le jugó un gran segundo tiempo y a Colombia, ¿no? Voy con otro, a ver de quién hablamos un poquito más y tengo en un ratito ya seguida la nota con Messi y Isabel analizando el partido. Bueno, llega un poquito tarde. Uno, dos y tres, me detengo. Ahí está, otra vez. ¿Qué gire? Ahí está el todo, para que vean que no está trucado, ¿no? Uno, dos y tres. Obvio. Bueno, aquí vamos a ver si de agüero se perdió el Mundial, ¿no vuelve, no vuelve? Y posiblemente difícil. No sé, difícil. Parece que no. Si tiene un desgarro son 21 días como mínimo y además la recuperación. Lo que pasa es que tiene un problema Sabela en el sentido de que hoy el reemplazante no estuvo tan a la altura de la circunstancia. ¿Hablamos de la vez y un minuto? Sí, como quieras. Lo desconcentro, tipo, yo creo que la respuesta es a las seis, ¿no? Porque son tipos que realmente saben a qué están ahí. Y nosotros, vuelvo a este lado. Permitime, Oscar, jugar un poco con esto, ¿no? A veces me ocurría pensar que es fascinante. Los mismos y mismas que con tanta emoción, abrazos hasta las lágrimas, festejan por el triunfo del equipo, estaban, me imagino, muchos dispuestos y dispuestas a colgarlos en la plaza pública y a putearlos toda una eternidad, ¿no? Sobre, no sé. Yo lo que digo es que cuando hay tanta presión y es tan general la cuestión, cualquier opinión polariza. Es decir, vos podés decir, qué bueno que es fulano y salta a la otra mitad diciendo que es malo, digamos. Esto, o hay que jugar de tal manera y salta a la otra mitad diciendo que no. No, el tema es que esto no le llegue a los jugadores. Es decir, nosotros lo podemos hacer, nosotros somos hinchas, estamos afuera, no hay problema. Pues se ríen un poco de esto, digo, lo que vimos en la realidad afuera. Yo creo que sí, pero algunos lo toman un poco más serio y tratan de no entrar en contacto con lo que se está diciendo afuera. ¿Vos desde adentro también? Sí, es complicado. Lo que pasa es que, bueno, ahí está la conducción del entrenador y la convicción sobre lo que ellos hacen que el plantel tenga. Bien. Yo les quería preguntar si de acuerdo al rendimiento de la B.C., ¿les parece que está en duda su presencia, por ejemplo, para el próximo partido? Si hay dos dudas que hoy en día tiene Alejandro Sabela para el próximo partido, son la B.C., esa posición, digamos. ¿Con quién reemplazar en esa posición? Si hiciste con un delantero, como puede ser Palacio, o si apela a un volante. Pero no es que el otro atacante... Y Gago, a mí me parece que Gago está muy bajo. El otro delantero de Higuaín también está flojo, está pesado, se nota que... Pero vos tenés velocidad. Es el único 9 que tenés en el plantel. Y Lina, lo necesitás. No, no, pobre, es que a Higuaín lo estuvieron cargando con... Las cachas. Sí, los están tomando como... El jugador igual que más corrió. Me permite un minuto. 21 y 24, si tenés algo por opinar de la selección, o también nos podés mandar tu foto del día de hoy. TripleH23, nuestro encuentro en Twitter, nuestro hashtag. Analizaron el partido, el entrenador es Alejandro Sabela. Les quiero preguntar a los invitados cómo lo ven a Sabela. Y también habló el mejor jugador del mundo, el Lío Messi. Creo que fue un partido que merecimos ganar dentro de los 90 minutos. Un partido parejo en el primer tiempo, en el cual ellos tuvieron dos chances claras. Hola, dos chances claras. Pero en el segundo tiempo fuimos ampliamente superiores, netamente superiores. Tuvimos 5 o 6 jugadas de gol. Y en el suplementario, en líneas generales también, fuimos superiores. Más allá de lo que es un suplementario, que a veces uno se cuida un poco. Creo que el triunfo fue merecido y tendría que haberlo sido en los 90 minutos. Bueno, se vio así, supimos sufrir. Lo pudimos ganar antes de llegar a los penales. Y lo importante es que pasamos a la ronda. Creo que hoy creamos muchas ocasiones, que no tuvimos la suerte de concretar. Si bien se nos hacía difícil encontrar los espacios, tuvimos ocasiones. Si bien nos gusta, la cancha no ayuda. Tampoco nos podemos agarrar de eso, ¿no? Pero es una realidad, es una verdad. Todo se hace más lento cuando querés jugar rápido. Necesitaba un control más para hacerlo rápido. Y eso ayuda al rival a acomodarse, a cerrar su entrada, a no dejar espacio. Pero ya te digo, no es excusa. Más allá de todo eso, creo que estuvimos en nuestras ocasiones. Supimos sufrir y lo ganamos, que es lo importante. Para nuestro psicólogo y psicoanalista, el término sufrir, ¿no? Se escucha ahí mucho. Lo dijimos nosotros los hinchas, pero lo dice Messi. Nos toca sufrir. ¿De qué modo sufre el jugador dentro de la cancha? O sea, cuando ese objeto del deseo, ese gol parece, ¿no? Cuanto más cerca, más angustiante, aparte. Sí, yo no usaría la palabra angustia. La cosa es que cuando hay angustia, lo que aparece es la inhibición. ¿Y es que no? Hay como cierta ansiedad, digamos. El jugador se pone ansioso. Pero me parece que estos jugadores, de verdad, jugadores ya de elite, de selección, lo que viene a hacer es motorizarse todavía más. Lo que pasa es que con el cansancio, una de las cuestiones que pasa es que se pierde la precisión. Se pierde la motricidad fina, más fina, la más precisión. Entonces el jugador deja de estar preciso y es una variable que empieza a influenciar, ¿no es cierto?, con el tiempo. Tuvimos la suerte, como decías recién, de que un jugador extraordinario como Di María, parecía que estuviera con mucho resto físico. Y bueno, y un talentoso como Messi lo ayudará a definir. Una cosa de la psicología que me llama mucho la atención que es que en los alargues, los equipos que se tiran atrás porque están aguantando al otro, se terminan desmoronando. Por eso en los alargues ganaron todos los grandes equipos que tenían favoritismo. ¿Sabés qué pasa ahí? Cuando se corta el partido se pierde la concentración. Si vos estás cansado, recuperar la concentración que tenías antes te lleva un tiempo y ahí las superioridades se definen mucho más. Ariel, ¿a qué cambio, qué modificación harías y si compartís hasta acá, entiendo que somos todos respetuosos, sobre todo los profesionales como vos, del director técnico, pero si tuvieras que hacer algo parecido, una evaluación a las decisiones de Isabela, ¿cómo lo ves y qué cambiarías? Más que haría yo es lo que va a encontrar Argentina el próximo partido. Yo pienso que el centro del campo va a ser determinante, tiene que poner a los jugadores que estén con mayor dinámica, Hazard, Wiesel y Feliadini juegan muy bien y me parece que ahí puede estar una de las llaves del partido y después hay que estar muy atentos a los centrales porque cualquiera hoy empezó jugando Origi, pero después entró Locuco que es el que definió el partido. Sí, que cuando el equipo este explotó, cuando explotó, cuando Bélgica decidió y pasó a Nafta, tenía con qué pareció. Por eso yo pienso que es un partido muy complejo para la Argentina y también va a enfrentar un equipo que si bien no tiene grandes jugadas de pelota parada, tiene mucha altura. Y sin marco rojo. Son los tres semáforos amarillos que... Sin rojo, ¿no? Sí, jugaba Santa probablemente, pero me refiero a que más allá de jugadores puntuales, yo creo que el partido va a pasar por el centro del campo y hay que tratar de controlar porque cualquiera de los dos centrodelanderos que jueguen son muy rápidos y la pelota parada es un tema que hasta ahora en el Mundial Argentina, excepto hoy en la última jugada, no lo padeció, pero que en esta fase ya, o sea, en estos cuartos de final, ya empieza a ser importante porque los equipos europeos todos tienen jugadores de mucha altura. Este equipo tiene muchos jugadores de arriba de un metro noventa. ¿Te parece que en el momento empezar a tomar recaudos, dejar de mirar solo a la selección argentina y empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo juega el rival? Y me parece que quizá lo mejor tenemos que meter a cuatro mediocampistas, dejar de jugar contra delanteros... Sí, yo no sé si desde lo táctico, pero a mí no me cabe ningún tipo de lugar a dudas que a partir de ahora empiece un Mundial más táctico y con jugadores de más nivel, ¿no? Bien, voy con Irina. Irina, el sector 2 de este estudio, el de hoy, 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 con la pantalla táctil. Hasta allá, vamos. Aquí está bien. Hola. Hoy tengo datos frescos. Vamos a analizar un poco qué es lo que ocurrió hoy con los jugadores en base a una herramienta que se llama CRM, que hizo la empresa Oracle, con respecto a la popularidad de los jugadores. ¿Cómo fueron aumentando? Aquí tenemos los diferentes colores. El verde es Messi, que fue aumentando. Pero quién lo pasó hoy, que fue justo en el momento del gol, lógicamente, Di María. Ezequiel Labessi es el celeste. Va parejo y levantando y después lo siguen. Fernando Gago, Gonzalo Higuaín y Marcos Rojo allí abajo. Y vamos a ver, hombres y mujeres, cómo comentan a los jugadores, según el sexo. Es bastante lógico esto. Ángel Di María, un 71% de los comentarios son de hombres, un 29% de mujeres. En el que me encuentro, Messi, 77% hombres, 23% de mujeres. Labessi tiene un 52% en las redes de comentarios de mujeres y solamente un 48% de varones. Por eso ganó tanta popularidad, justamente por su foto sin la remera. Y por la campaña del Pocho sin Remera. Y por último, Fernando Gago, totalmente desconocido para las chicas, un 13%. Y un 87% de menciones masculinas. Y vamos a ver la participación de presencia de los jugadores en este Mundial. Cómo quedó hoy después del partido. Verde, tenemos a Messi, con un 49%, nuestro líder. Un 35%, Labessi. Pero creo que es por la razón que comenté recién. Y después tenemos, más humildemente, Fernando Gago, que tiene mucha presencia, 7%. Higuaín, muy poquito, figura en otros. Ángel y María, tiene un 7% también. Y hoy surgieron muchísimos memes, bromas. Y quería terminar con un tuit de un jugador de tenis que antes de que termine el partido, tuiteó su selfie, podríamos decir, bastante nervioso. Roger Federer mirando el Mundial antes de que Suiza perdiera ante Argentina. Muy bien, Irina, mucha información en el día de hoy de la mano de la tecnología. Podríamos ir a esta altura, creo que lo dije antes, que el Mundial finalmente es el mejor amigo del hombre y no el perro. Sí. Un Mundial por año, dándame. Yo lo comparto con mi perro a los partidos. Estamos los dos. Ahora, yo y Tango. Le voy a pedir a la producción si está esa foto, no es por una cuestión, ¿eh? Donde están, creo que están Messi. Di María y la Besi. Y la Besi, para las chicas. Y sobre todo porque está la foto esa, en un rato la vemos. Me traía que a Gago no lo ausiste mucho, las chicas siendo pintitas, ¿no? Me parece que las menciones de hoy eran justamente por su bajo rendimiento. Seguramente fue uno de los jugadores más mencionados porque hoy, la verdad que... La verdad que hoy no. Que no tuvo un buen desempeño. Voy a dejar una pregunta ahí picando. Y en relación a Messi, el tipo sabemos... Ya sé que estamos hablando en un corte, pocas personas en el mundo sirven para comparar, pero me imagino que se pueden hacer algunas analogías. Una persona que pareciera haberlo ganado todo, que ha logrado, en términos de la competencia deportiva, destacarse del resto, cuatro balones de oro, todo lo que sabemos de Messi. El que le falte el mundial, ese objetivo, que por supuesto no depende solamente de él. ¿De qué modo te imaginas vos que puede impactar? Me lo contesta Oscar, que es psicólogo y psicoanalista, pero ha trabajado con planteles como el de Boca en un ratito después de este informe, que creo tiene que ver con, me decías... ¿Cómo es? Múltiples caras de la Messi. A ver de qué se trata. Múltiples caras de la Messi. Múltiples caras de la Messi. Múltiples caras de la lista. Múltiples caras de la birlikte. Múltiples caras de la 어려unción. Múltiples caras de la mañana. Múltiples caras de la revención. Jugarse, jugársela, las cosas no tienen sentido si no se lo das, pero no solo yo hasta acá, así que solo hay que continuar y hay que bancar. Solo quiero saber, si te vas a quedar, cuando esté todo bien, cuando esté todo mal, solo quiero saber, si te vas a quedar, cuando hay que continuar. Solo quiero saber, si te vas a quedar, cuando esté todo bien, cuando esté todo bien, cuando hay que continuar. Es evidente que a veces es un tipo que le hace muy bien al grupo, Oscar debe pensarlo mejor todavía, ¿no? A ver, personaje, personaje. Es que es al pago en un momento. Sí, siempre en un grupo hay algunos que son así, pero esto es muy positivo. Por ahí con el técnico público un poquitito de más, pero... Sí, va a ir por un chiquilín por ahí. Por la imagen del texto, porque me parece que es espontáneo, pero con el grupo me parece que es todo, para eso es el fenómeno. En todos los grupos hay uno, ¿eh? Siempre hay uno, un loco lindo. No, aparte hay alguien que descomprinó un poco, alguien que más allá de la seriedad. En Boca había alguien que desfilaba. ¿No lo va a decir? ¿Qué usted fide? ¿Lo va a decir quién? Sí, Abrahamovich. Y venía y desfilaba, y los jóvenes le tiraban de todo. ¿Verdad, entre los jugadores, celos de popularidad con esto que sucede, no? Sí, sí que los hay. Y además hay reproches. Estás todo el día con la camarita, hay reproches. Eso es un campeonato de egos, hay narcisismo, está alto en todo, si no, no llega nadie. Le preguntaba respecto a este objetivo que todavía no cumplió Messi en su carrera, que es ganar un Mundial. ¿Cómo entenderás vos que opera? ¿Si es que le genera mayor foco en la cuestión o puede hacerlo...? El motor humano es el deseo, y el deseo siempre es relativo a algo que falta. Siempre es relativo a la falta, ¿no es cierto? Claro. Está bueno que a Messi le falte algo, digamos, ¿no? En donde yo creo que sí, que esto debe traccionar mucho en él y que es importante. Porque es un... Quiero usar una palabra desgastada, porque se usa mal, pero es una motivación. Es decir, es un enfoque del deseo hacia algo, y creo que está bueno que haya alguna falta que él tenga. El problema es cuando uno es, por ejemplo, como en el tenis, el número uno, y sostenerse ahí hay que ser realmente... Como reinventar esos objetivos y sus deseos. Porque es muy difícil encontrar un objeto ahí cuando uno ya... Bueno, a Andrés Quiste le pasa mucho, es un número uno en muchas cosas. Hay que bancarlo. Es decir, yo rato que a Messi le cuestan las difíciles. O sea, Tevez es una persona que con la dificultad se impulsa, ¿no? Es como que toma un impulso interior. Y Messi, en cambio, se desmueron un poco más. Podemos, vayanme, salgan de a uno. ¿Qué estás diciendo? ¿Vos lo viste? ¿Vos lo he visto? A mí me parece así. ¿Para, para? ¿Contra Irán? ¿Contra Borja? Pero porque fueron partidos fáciles y... No, estabas empatando 0 a 0 con Irán. Y además, teniendo en cuenta otros mundiales también y otros campeonatos... Pero en el Barcelona lo viste ganar campeonatos casi... No, lo que te quería preguntar, Javier, hay una diferencia para mí con el mundial anterior de Messi. Lo noto en cuanto a su concentración, su carácter. Digo, ¿lo notas esto en estos cuatro años? No, yo creo que él hizo un gran mundial en el mundial pasado. Lo que pasa es que él no convirtió, no metió goles. Y a mí me da la sensación que el equipo de Sudáfrica estaba mejor como equipo. Este le cuesta más porque el equipo no lo sostiene en el juego. Messi, como dijo Menotti, es un jugador que te hace ganar partidos, pero no te hace jugar bien a un equipo. Messi está ganando los partidos, pero el equipo no juega bien. Claro, esa comparación que suele hacerse, es un tanto infructuoso, creo, porque son dos jugadores, si bien en su momento han sido los mejores, cada era me parece que hay que distinguirlo, ¿no? Maradona, más allá... Pero no es un organizador de juego. Maradona parecía un equipo que era capaz. Hay que ver qué comodidad desde el punto de vista de él como deportista, porque una de las cosas que puntualiza Javier y que Menotti también lo ha dicho, el Barcelona era un gran equipo que él le ponía la frutilla del postre cuando el equipo lo necesitaba, pero el equipo jugaba... Pero es que hablamos del tiempo de preparación, ¿no? Claro, hay que ver, obviamente, pero hay que ver cómo él procesa internamente como deportista el hecho de tener la obligación él, porque el gol lo hace de María, pero la jugada la hace él, y los goles los hizo siempre él, de sostener eso. Y desde mi punto de vista, ese es un salto de calidad de Messi en esta Copa del Mundo, ¿no? Está demostrando que él lleva el equipo adelante, aún sin la característica de lo que bien describís, ¿no? Le quería preguntar, Oscar, ¿cuál es la principal problemática que te han planteado los jugadores de fútbol? En un mano a mano, cuando tenés la posibilidad de hablar con ellos en privado. ¿Cuál es la problemática? El problema más fuerte tiene que ver con cuando quedan afuera, cuando están jugando de suplentes, o cuando están en el banco, y tenés que estar muy atento a cómo es la repercusión de esto en el grupo. Porque si la persona que está afuera tiene peso sobre el grupo y está mal, tiñe un poco las cuestiones. Por eso me parece tan importante rodearlo a Messi de comodidad. Para mí es una decisión muy inteligente, porque teniendo el haz de espada, si lo rodeás bien, es una variable muy importante. ¿Vos pensás que Carlito hubiese sido una dificultad para el grupo? Siento que para mí hubiese sido un jugador muy importante. Le hubiese dado algunos aditamentos que a este equipo le faltan en ofensiva, Carlito. Sobre todo el bajo rendimiento de Agüero y de Higuaín. Claro, acá tenés dos cosas, ¿no? Sí. Lo futbolístico, de lo cual no es muy relevante lo que yo pueda opinar. Como grupo, es preferible que Messi esté más tranquilo. Ahora, claro, el peso futbolístico, hubiera sido importante hacer él y, ¿no es cierto? Pero a veces hay cosas que son excluyentes. Fíjate lo que pasa en River con Tresed y Cadenay. Esto pasa muy a menudo y el técnico a veces opta por la calma en el vestuario que por otra cosa. Sin hablar con esto de que Carlos sea una persona mala para el grupo. No, se habla de afinidades, ¿no? Les puedo preguntar a tanto un director técnico como un periodista dedicado al fútbol. ¿Qué creen ustedes que va a suceder de aquí el sábado? Recuperación esperemos mediante. ¿Qué equipo, qué variantes se imaginan ustedes? Si la vez y no rindió como se esperaba, uno puede imaginar un Palacio desde el Vamos. Sí, o un volante como Maxi, ¿no? Que refuerce la mitad de la cancha, pero que al mismo tiempo tiene llegada y tiene gol. Bueno, porque un poco lo que decía Ariel, los goles hasta ahora los hizo Messi. Bueno, hoy lo hizo Di María. Sí, a mí me preocupa la... O sea, yo lo que creo que para el fútbol argentino es muy importante ver de este Mundial. Primero es el Mundial que más goles se hizo, al menos de los últimos años. El que menor cantidad de expulsados tiene y amonestados. Eso habla de una dinámica del juego y una polifuncionalidad de los jugadores de los grandes equipos. Entonces yo creo que para nosotros, por ejemplo, yo veo a Holanda jugar y por ahí un mismo jugador empieza jugando de lateral izquierdo, pasa a jugar de lateral derecho. La polifuncionalidad de la Holanda. Exactamente. Entonces yo creo que el fútbol moderno es eso, es jugadores de gran dinámica. Los jugadores, los grandes equipos no tienen jugadores de dinámica baja, de mucha técnica y de mucha polifuncionalidad. Entonces yo creo que el partido del sábado, vuelvo a insistir en el mismo concepto, va a estar en el centro del campo. Ahí Isabela va a tener que optar por los jugadores que mayor dinámica ofrezcan. Y por supuesto tratar de controlar muy bien a los delanteros que son muy rápidos, tanto por afuera como por el centro del campo. Antes de irnos tengo una foto que quería compartir con ustedes, porque no pude dejar de pensar durante todo el día lo que diría mi bobe al respecto de estos tres jugadores. Desde el punto de vista obviamente del modelaje y de la platea femenina, intuyo yo, porque no algún que otro compañero dirá... Che, el bello está flaquito. No, pero hay que decir que han pelado un lomazo. Mi bobe diría, denle de comer a esos chicos. Son pura piel y abdominales. No, bueno, son tipos como cambiaron los físicos de los jugadores de fútbol. Veíamos estos días que uno ve todos estos tapes y compilados de otras épocas. El trabajo físico de los jugadores argentinos, se nota esa depuración, cero grasa para casi todos. Algunos no. Y no está mal tampoco. ¿Cómo es la preparación? Igual no está un poquito más gordito. Pero más allá de lo estético, digo, es cierto, muchos decimos, qué flaco, ¿y qué querés? Correr en 120 minutos, están marcados hasta las orejas, ¿no? ¿Qué cambió en la preparación? Yo creo que acá nosotros somos mucho más flexibles y los jugadores se nos van muy jóvenes a Europa y ahí es donde tienen que, los que llegan a este nivel, empezar a tomar conductas hiper profesionales que el alto rendimiento les exige. Porque nosotros acá todavía en el fútbol local, nuestros futbolistas son profesionales, por eso los requieren de todas las partes del mundo, pero nosotros tenemos niveles de flexibilidad mayores. Pero a ver, ¿cómo qué? Con la alimentación, ¿cómo qué? Era así antes, ¿no? Y la Bessi es así ahora. Y yo creo que pasa más por los sistemas de entrenamiento, ¿no? O los electrodos. ¿Cómo hace? Por favor, díganme. Ahora, yo te digo una cosa, a la Bessi, cuando uno lo veía jugar en San Lorenzo, en Estudiantes de Buenos Aires, era más desequilibrante que ahora y hacía más goles. Puede ser, sí. Hacía mucho más. Pero ¿sabés qué pasa, Javier? Lo que los jugadores nuestros comprenden cuando juegan en el fútbol a alto nivel es la reversibilidad de la situación del juego. Viste que el delantero acá trata de hacer discusión, pero... Ahí lo tenemos, ¿eh? A la Bessi intelectual no es el doble, es la mitad del pocho a la Bessi. Bueno, ¿tienes su tatuaje? Vuelvo a recibir mensajes, llamados, por favor, no llame a los aplicados. Porque la verdad que tener, yo sé que te cuidás, pero tantas parejas y compañeras sexuales puede ser un riesgo. Sí, además yo entiendo que él lo hizo haciendo aparatos y no sé qué, en cambio lo mío es natural. Todo natural. Todo natural y por favor le pido a la gente que deje de llamarnos a mi casa. Bueno, podemos decir una vez más que qué lindo, ¿no? El Mundial, porque nos regala, me parece, cuando parece que está todo dicho, ya sea con el resultado, con las jugadas o con los goles. Yendo a la cuestión más, sí, pareciera, ¿no? Que es estimulante porque se inventan nuevas puteadas también, ¿no? Es claro, mira, es una fiesta popular ecuménica, que eso es lo más lindo, una fiesta de los pueblos, ¿no? Y siempre el costado popular de verlo es el costado más grato, ¿no es cierto? Fijate si se inventaron nuevas puteadas, hasta el presidente del Uruguay se mandó una, ¿no? Ahora, Oscar, qué paradoja se da porque finalmente en las canchas no está el pueblo brasileño. No, Oscar. Se ve que las entradas son muy caras. Pero en las calles sí, ¿no? Oscar y a alguien les quiero agradecer por estar un rato con nosotros, es un gustazo, ¿eh? Un gusto el día. Que se repita. Nosotros seguimos, ustedes no se vayan porque nos metemos ahora con, hay otras noticias, por supuesto, y no queríamos dejarlas de lado, ¿sí? Porque si bien nos encanta el Mundial, también antes hablábamos, ¿no? De los fondos buitre, tenemos este remix de noticias que nos agarra un poco y nos trae a tierra con algunos de los temas del día. No verás de por aquí, no verás de por allá, dime, dilete si toda la agenda del día en el remix de noticias de hoy, hoy, hoy. Ya dije este aumento del 20% para aquellos que usan el colectivo. A tres pesos, ¿eh, colectivo? Si tenés tarjeta SUBE, si no tenés SUBE, seis pesos. Pero hoy casi todo el mundo ya tiene SUBE. Si vas hoy a tomarte el colectivo, ya lo vas a tener con aumento. Tres pesos con la SUBE, seis pesos si no tenés la tarjeta. La revancha más inspirada ya tiene ficha. Le podemos confirmar a nuestra audiencia que Vudú huele mañana. Es una grande que estamos dando. Finalmente anticipa su regreso al vicepresidente Amado Vudú después de ser procesado el viernes en la causa Chicone por el juez Ariel Lijo. Está en Panamá, recordemos, después de su viaje hizo la gira. Cuba, Panamá, no está bien de ánimo. Vudú pidió ampliar la declaración indagatoria. Claro, el juez ya lo procesó y ahora quizás Vudú vaya el viernes a declarar. Pero los abogados de Vudú dicen que, bueno, ya estando procesado, entonces no encuentran sentido ampliar la declaración indagatoria. Un dato curioso, el jueves, el día anterior, pasado mañana, Vudú va a ser presidente porque Cristina Kirchner va a estar en Paraguay. Vudú procesado, pero en ejercicio de la presidencia. Además, la presidenta de la nación va a encabezar el acto principal a 40 años de la muerte de Perón, un primero de julio de 1974. Cuando tenía 78 años murió el general Perón, ejerciendo la presidencia en ese momento. Justamente se estaba jugando un mundial, el mundial de Alemania, y ese día hubo duelo nacional y no se transmitieron los partidos hacia la Argentina, recuerdo como dato anecdótico. Pero a 40 años de la muerte de Perón va a haber múltiples actos, pero el central lo va a encabezar la presidenta a la tarde en la Casa de Gobierno. La maqueta de lo que va a ser el obelisco con la imagen similar a la que hemos ideado para el padre Mujica y también para don Hipólito Yrigoyen en uno y en otro extremo como custodiando el legado histórico popular del siglo XX. Estas imágenes tan próximas a uno, tan próximas desde un auto, tan próximas desde un transeúnte, me parece que le dan la verdadera dimensión a estos hombres. Fueron hombres formidables, pero fueron hombres con virtudes y defectos y hombres normales, con un coraje especial y con responsabilidades muy especiales. Las consideraciones de Brieguez lamentables, pero más allá del derecho a la libertad de expresión de cada uno, sostener que tres adolescentes existentes en un conflicto pueden ser víctimas del trastorno y justificar esa situación en función de cualquiera que sea la justificación, realmente una vergüenza. Lo que hace Brieguez es una vez más mostrar un profundo fenómeno que ha sido analizado mucho, pero mucho, por, entre otros, un excelente libro que llama, recuerdo, La mentalidad judía y que escribió un autor muy importante llamado Patay en el cual se habla de los casos de los judíos que se odian a sí mismos. Y este es el caso típico de Brieguez, es decir, un judío que con tal de quedar bien con todos los que lo rodean porque quiere ocultar su condición de judío entonces no tiene ningún problema en atacar al Estado de Israel y en realidad también atacar al Estado palestino y lo que sabe es que Brieguez lo que hizo fue en su editorial ofender al Estado de Israel, al Estado de Palestina a los tres secuestrados y muertos y a su familia. Esto último lo que yo puedo decir es que haya paz Paz es el único camino, me parece posible y dos Estados para dos pueblos. Retrocediendo un poco con los temas podemos agregar que aumentó el colectivo lo cual no es una gran noticia para nadie Tres pesos con la... Exacto, la sube, seis pesos con las monedas. Sí. Mayweather-Maidana, se confirma la pelea de la revancha en septiembre, dicen que puede ser el 13 de septiembre así que, atención, hay revancha. Bien, yo tengo que decir algo, lo más importante para mí en este momento es, ahí estoy, vení, acércate León a bañarse y a dormir, ¿eh? Ahora voy para casa, bueno, León es el heredero León a bañarse y a dormir Javier, sí, dale, sí que sí ¿Qué hace una mamá? Intentamos Javier, el sábado a las 13 horas, una vez más Cuesta, pero... Brasilia, Argentina, Bélgica Hay otros partidos de cuarto de final que van a estar buenísimos, ¿no? Brasilia, Colombia, Francia, Alemania Eso es el viernes Eso es el viernes, doble turno ¿Y el otro, Blanco, Costa Rica? ¿Qué haremos cuando no haya mundial? Y veremos fútbol local A mí me gusta más el fútbol de club, el fútbol local Bueno, es cierto, a la cincha de fútbol Sí A la cincha de fútbol no gusta Hay un problema con el CESPE, ¿no? La FIFA Pero bueno Que recauda 4.000 millones de dólares Ahora, todas las entidades asociadas Por ejemplo, a la AFA ¿No podría prepararle todos los campos de juego Como lo tienen los mundiales? Bien, leí mi palabra a Ariel y le voy a cumplir Nos tenemos que ir Hoy es día martes No se pierdan el programa hoy de Romina Mangel Con todo su equipo Inimputables A continuación en la pantalla de CN23 Saludos a la dama de la tecnología Como siempre, un gusto Seguimos el debate de acá afuera, en la esquina Gracias por estar, nos vemos mañana ¡Gracias!